Bienvenidos a la ciudad de Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara. Ubicada en el centro de Cuba, fue fundada en el año 1689. Sus calles, sus parques han sido testigos de importantes momentos históricos de la isla, pero lo que me trae a este vecindario son las raíces de un viejo amigo. Aquí estamos en Santa Clara, en la calle Gloria Comunión. Aquí nació mi querido amigo Javier Romero. Argelia y Mario son los padres de Javier. Vivieron en Santa Clara hasta el año 1970. Emigraron primero a España y luego llegaron a Estados Unidos. El tiempo ha pasado. Los vecinos no son los mismos. Desde hace 46 años. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Ustedes aquí del pueblo, señor? ¿Está quién es Javier Romero? Señora, ¿te llevas muchos años viendo por aquí? Javier Romero me dijo que vivía en esta calle, en la esquina, con la Gloria Comunión. Tras no conseguir la casa donde nació Javier, me di por vencido. Ok, let's go. Vámonos. Pero apareció Doña Olga. Hola, señora. Sí, también. ¿Usted conoció a los padres de Javier Romero? Javier. ¿Romero? Ella se llamaba la mamá Argelia. Argelia. Y Mario Romero. ¿Lo conoció? Sí. ¿Dónde vivía él? Ahí. ¿Allá abajo? ¿Paje? Ok, yo soy muy amigo de Javier Romero. Sí. Y él me dijo, Tony, si va a Santa Clara, pues pasa por la casa donde yo nací. ¿Usted sabe quién es Javier Romero, no? Sí, como no, y Mario Romero. Sí. Cuando yo vine aquí, yo trabajaba en la tienda Mario Romero. ¿Qué se hicieron esos niños? Ellos están en Miami, Javier Romero es un locutor muy famoso en Miami. Entonces ellos trabajaron ahí en la bodega. ¿Y en dónde propiamente vivía él, Javier? ¿Puedo ir con ustedes? Sí, venga, venga, venga. Esto es para llevárselo a él. Primero pasamos por la bodega donde trabajaban los padres de Javier. ¿Podega? Que se pintó ahora. Y luego pasamos a la casa. Bueno, Javier, ¿vamos a entrar a la casa donde tú naciste? Sí. Intentamos recorrer cada rincón de la vivienda, pero sus actuales dueños, quienes fueron muy amables con nosotros, no lo permitieron. ¿Puedo hacer un poco más? Tengo. Ok. Muchas gracias, muy amable. Si hubiera podido. Tranquila, tranquila. Estamos viviendo. Ahí. Formado. Es salud lo que hace falta. En cualquier parte del mundo. Un abrazo, gracias por ser tan amable. Sí, también. Muy amable. Muy amable. Nos marchamos dejando atrás el pasado de la familia Romero, el terruño al que ojalá algún día puedan regresar. ¡Gracias! 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 Gracias.